A las movilizaciones protagonizadas por estudiantes y sociedad civil registradas desde hace semanas en Nicaragua se le han unido los representantes del agro, los campesinos para exigir justicia por los muertos y desaparecidos en las protestas y cese a la represión contra el pueblo. En el respaldo a la lucha que han emprendido nuestros jóvenes universitarios y el pueblo de Nicaragua en general. Los campesinos también exhortan al gobierno a llamar a elecciones anticipadas. Y adelante Nicaragua, nos los brindamos todos contra esta dictadura, todos contra estos asesinos del pueblo, pueblo inocente, a los estudiantes que los han masacrado solo por protestar pacíficamente y por protestar por sus derechos. Un saludo a los universitarios que vamos de frente. En un comunicado, la cúpula empresarial de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada, respaldó la marcha nacional por la justicia y la democratización convocada por estudiantes y campesinos.